La Iglesia de Jesucristo 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 Suena la paz, la peor al poder y mi amor Se me dio la voz a esa persona Se me dio el rol de proso Una de los tres El nos llorís bien estrés Se me mató en la boca Ella tiene algo que hacía, pa' p� mía Ella tiene algo que hacía, pa' p� mía ¡Gener stefums y mis! ¡Gener stefums y mis! ¡Gener stefums y mis! ¡Hi, but I'm all yours can ami! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!